En el último capítulo de Hermanos, el plan de Sebbal fracasa y los Eran conocen a su abuela. Han pasado demasiadas cosas en el último capítulo de Hermanos. Por suerte, aunque más de una persona ha intentado fastidiar a los Eran, alguien ha sacado la cara por ellos y además, han recibido una inesperada sorpresa que pondrá su vida patas arriba. Pero vamos a empezar por el principio. Por suerte, el apuñalamiento a Ourhaan por proteger a Homer se quedó en un gran susto y el tío de los Eran regresó a su casa prácticamente recuperado. Aunque para él, la mejor de las noticias fue saber que su sobrino por fin le perdonaba por haberle ocultado como había muerto su hermano Kadir. Ourhaan. Ourhaan sobrevive y se reconcilia con Homer, ahora puedo dormir en paz. La que se llevó un jarro de agua fría fue Sengul cuando los productores del programa en el que trabajaban la despidieron. La tía de los Eran estaba teniendo un comportamiento que no les gustaba y, para colmo, se había presentado en plató con su amiga y no con su marido, como ponía en el contrato. Parece que por ahora su sueño de ser una estrella ha llegado a su fin. Tras haberse quedado sin trabajo, Sengul buscó la forma de conseguir dinero fácil para pagarle a los hombres con los que tenía deudas por prometerles hacerles publicidad en el programa. Así que la tía de los Eran recurrió a una de las mujeres con más dinero que conoce, a Aila. Como Sengul conoce el mayor secreto de la madre de Berk, que Ilif es hermana del joven y que mató accidentalmente a su madre biológica, la tía de los Eran le pidió 100.000 a cambio de su silencio. Aunque le prometió que se lo devolvería en cuanto pudiese. Por otro lado, en un intento por ser amable con el nuevo alumno, a Tolga se le vio el plumero. El joven había guardado en un libro la rosa que Jasmine le había regalado en su cita, por lo que todos pensaron que al joven le gustaba su compañera. Aunque él le dijo a la hermana de Homer que la veía solo como una amiga, en el fondo sabe que se ha pillado de ella. Nevahat animó a Akif a emprender nuevos negocios para no pensar constantemente en la ausencia de Doruk y él decidió luchar por un club al que le había echado el ojo. El problema era que ese local ya tenía un comprador, así que el empresario debía negociar con él. Akif se llevó una sorpresa mayúscula cuando descubrió que el que le gustaría que fuese su nuevo socio es el tío de Tolga. Mayr y ellos tres disfrutaron de una alegre velada y parece que los dos empresarios pueden llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llevarán? Seppbal cambió varias normas del colegio con la intención de perjudicar a los eran y poder expulsarlos. La nueva dueña encontró la excusa perfecta con unas pintadas que aparecieron en la cafetería, porque, aunque sabía perfectamente que no habían sido ellos, eran el blanco fácil. Por suerte, Akif salió en defensa de los chicos y le advirtió a Seppbal que, como no los dejase en paz, le contaría a la policía que ella mandó manipular la furgoneta que provocó la muerte de Ahmet. Precisamente, el hombre que contrató Seppbal para manipular los frenos de la furgoneta de Ahmet llamó a Susan para decirle que la muerte de su marido no había sido un accidente. Como la madre de Sharp y Jasmine se negó a darle más dinero, el mafioso decidió hablar con la que se iba a convertir en la mujer del difunto. ¿Descubrirá Susan la verdad? Por último, mientras todos los eran comentaban felices las últimas novedades de su vida en el jardín, alguien apareció para dejarlos a todos boquiabiertos. La madre de Ourhan. Y casualmente, esa mujer había discutido esa misma tarde en una tienda con Sengul porque ambas querían comprar la misma camisa. Lo que ninguna de las dos se imaginaba era que querían esa prenda para regalársela al mismo hombre. ¿Cambiará la vida de los Erhan con la llegada de su abuela? ¿Llegarán a un acuerdo a Kifi y llaman? ¿Le confesará sus sentimientos Tolga a Jasmine? No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo.